Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y ya estamos listos el día de hoy para hablar de lo más relevante de la liga MX femenil, hablar de todo lo relacionado a las semifinales y la gran final que ya quedaron definidas esta semana. Tendremos una final muy atractiva entre las actuales campeonas tigres frente a las chivas rayadas del Guadalajara y de eso y más estaremos comentando a lo largo de este programa. Y saludo primero con muchísimo gusto a una gran invitada, una gran amiga que pues le damos cordialmente de nueva cuenta a la bienvenida, es nada más y nada menos que Adrián Lely Hernández. Adrián Lely, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias. Este, estoy, ¿No? Ahorita vamos a hablar de esta situación con las semifinales, pero bueno, me da mucho gusto estar aquí y compartir este espacio con con ustedes y con la querida Marisol también. El gusto es todo nuestro, Adrián Lely. Saludo también con muchísimo gusto a mi compañera y amiga Marisol Ibarra. Mari, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, pues ya aquí contenta para hablar de la liga femenil, una final distinta, atípica, pero pues con esos tintes de dos equipos que ya saben que es ser campeones y bueno, un gusto estar con ustedes y pues también con Adrián Lely que supongo que pues fue doloroso esa eliminación de Atlas que la comparto, pero ya hablaremos más adelante qué fue lo que pasó. Sin duda, final inédita en la liga MX femenil. Fernando Rodríguez, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar a Marisol, Adrián Lely, es un gusto que que estemos aquí todos pues para hablar ahora sí largo y tendido, ¿No? De lo que fueron las semifinales y de lo que plantea ser esta final de la liga MX femenil, final inédita, al final de este por fin, ¿No? Y si veremos si Chivas tiene la capacidad de derrotar a Tigres. Totalmente de acuerdo y hablemos un poquito, ¿Qué les parece, chicas? Primero de las semifinales porque tuvimos dos series bastante interesantes, bastante atractivas entre Tigres y Monterrey y Chivas y Atlas y hablando primero de las campeonas del fútbol mexicano Tigres en el clásico Regio Adrián Lely, una una serie que bueno en la ida fue cerrada, fue peleada, fue la verdad que muy disputada, y el partido de vuelta, bueno, aquí sí fue la verdad que una planadora, el equipo campeón de la liga MX femenil, Tigres termina por golear a rayadas y avanzar a la gran final, no sé por qué se dio esta situación tan contrastante, Adrián Lely, si me lo podrías tú explicar, porque en la ida incluso rayadas con diez, diez jugadoras, le termina compitiendo a Tigres, y en la vuelta, pues, las terminaron, este, aplastando, literal, Adrián Lely. Sí, fíjate que hace, o sea, hace unas horas, justo tuve ese pensamiento, así de esos, este, pensamientos pospartidos que te llegan de la nada, y es que sí, o sea, con diez terminan dos a dos, y con once, este, goleadas, o sea, sí me pareció una, una situación muy extraña, pero en esto que comentas, a mí me parece que la ida, el marcado es muy engañoso, o sea, ese dos, dos, no refleja en realidad el total dominio que tuvo Tigres sobre rayadas, y todo lo que, lo que perdonaron, o sea, sí, incluso, pues bueno, sabemos que, claro, Estefany Mayor y Belén Cruz son excelentes y se han, pues, hecho presentes en el marcador, pero también fallaron muchas, y, y creo que allí Tigres se queda como con esa sensación de, de, de más que, que llevarnos este empate, lo que dejamos ir, ¿no? Los goles que no hicimos, y, y rayadas como que se crece con la adversidad, creo que eso le ha pasado, le pasó en las finales, en la primera final que se enfrentan en el dos mil dieciocho, o sea, ya así en la lona, y ese gol de Nagalí Armenta, o sea, ya cuando estaban a punto de morir, este, renacen, ¿no? Y en la última final lo mismo, que también en fútbol, creo que Tigres ha sido muy superior en los últimos años a rayadas, y creo que el marcador lo deja muy claro, y pudieron ser más, desde mi punto de vista, yo reitero lo que he podido decir aquí con ustedes desde hace algunos programas que me han podido invitar, no hay ninguna escuadra que le, que juegue igual a Tigres, si llegaron a sacarle partidos como lo, lo llegó a hacer Atlas, los empates que le sacaron algunas escuadras en el torneo regular, creo que fueron por situaciones muy extrañas, pero en un análisis general, nadie le iguala el fútbol a Tigres, y no era de extrañarse lo que, lo que sucedió, y rayadas, pues bueno, ya, una reestructuración creo que urge en el, en el equipo, empezando por el cuerpo técnico, ya también habrá que ver que más de las jugadoras, pero creo que ya el cuerpo técnico de rayadas tiene que, que renovarse. Oye, Adrian Eli, pero en la ida hasta Monterrey pudo haber ganado, ¿eh? Iban dos por uno, si no es por esa anotación en los últimos minutos que cae y le da la igualada a Tigres, no sé si hubiera cambiado la historia. Fue un partido muy extraño, también, este, por ahí la, o sea, después de que empata Blanca Solís, también Nancy Antonio tuvo una increíble en el último segundo, o sea, fue, fue uno de esos partidos regios, ¿no? Incluso yo le, yo presumía en Twitter, la tenía el marcador, porque dije, es que siempre empatan, por una extraña razón, aunque haya diferencia, y digas, es que Tigres está jugando muy bien, y demás, hay algo extraño allí, que han tenido muchos empates, ¿no? En las, en las finales, y este, dije, yo creo que sí, me late a que sí puede ser este otro empate, y bueno, así se da, fue un partido totalmente como fuera, o sea, típico, por la cantidad de llegadas que tuvo Tigres, y cómo hasta el final, este, pudo haberse ido con la, con la victoria rayadas, creo que es la esencia de lo que son los clásicos regios, pero Tigres también, este, yo decía, sí quiero que pase Atlas, pero qué miedo enfrentar a Tigres en la final, como que tienen un partido como este, que empatan a dos, y la cresta, o sea, les pican la cresta, y agárrense, porque más se nos, se nos ponen, este, poderosas, ¿no? La, la, todas las líneas de Tigres, y creo que eso fue lo que pasó, o sea, en la vuelta, cae al minuto cuatro el gol, o sea, tanto fallaron en la ida, que fue como de, no, a ver, esto no nos vuelve a pasar, este, y, y vamos a sellar nuestro pase a la final, y creo que pues también ahí se reflejó el gran fútbol y la gran diferencia que tiene Tigres con el resto de escuadras, incluyendo a Rayadas. Sí, totalmente. Ahora, Mari, de igual forma, preguntarte, ¿tú a qué crees que se deba que hubo tanta diferencia entre el juego de ida y la vuelta? Porque, bueno, no sé, ¿habrá pesado tanto la ausencia de Godínez en la portería? Pues, pareciera, pero también creo yo que, que no tendría que depender al cien por ciento, ¿no? Porque creo que jugadoras de calidad tiene, y lo vimos, pues, incluso en la ida, ¿no? O sea, ya con esa jugadora menos, incluso en el terreno de juego, bueno, pues, lograron irse con un 2-2, que creo que era sumamente positivo, porque incluso Tigres, con esa ventaja de una, de una jugadora más, pudo haber tal vez hecho, haber hecho algo, algo distinto, o aprovecharse de esa ventaja, ¿no? Entonces, yo creo que no, no es que haya influido tanto, pero, pues, al final yo creo que sí, eventualmente, también como que te mueve el hecho de que ya tienes un esquema y de repente, pues, sale una jugadora y que a lo mejor ya no continúa, y pues, todo lo que viven en la semana, ¿no? Incluso yo me acuerdo, justo con quien platicaba, no me acuerdo, justo con el espejo, una vez ella nos explicaba que el tema era que el entrejuego, justo lo que podía modificar a las jugadoras era lo que pasaba a partir del minuto 91, en el que terminó el partido, hasta el minuto 1 de su siguiente partido, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo creo que puede influir en cómo se dio de repente un 2-2 en la ida y de repente el 4-1, ¿no? O sea, ya lo decía Dani, sabemos la calidad de jugadoras que son Stephanie Mayor, Belén Cruz, creció muchísimo este torneo, entonces, pues, creo que las jugadoras ya sabían que era lo que querían, y justo en un programa anterior platicábamos aquí, ¿no? Que si bien son de los dos mejores equipos que existen en la liga, Tigres sigue siendo superior, ¿no? Sigue estando en esos escaloncitos arriba, y realmente hoy por hoy son el equipo de vencer, y la verdad, yo ayer platicaba con mi novio y le digo, me da envidia el proyecto de Tigres, porque a mí me gustaría que al equipo al que yo le voy, pues, tuviera algo, ¿no? Desde que las jugadoras fueran igual al 100% profesionales, estuvieran bien metidas, un buen cuerpo técnico, ¿no? Y que la directiva tuviera ese respaldo total, ¿no? O sea, creo yo que sí es un proyecto que se envidia y que muchos quisiéramos tenerlo, ¿no? Al menos un par de jugadoras con las que ellas cuentan, bueno, yo sería un lujo tenerlas en el equipo, y creo que es eso, ¿no? El hecho también de los momentos que vivía, ¿no? Yo les decía, sí veo a Rayada ligeramente abajo, y también todo lo que ellas han traído arrastrando, ¿no? Si bien muchos dirán, ay, pero siempre ganan y están ahí, ¿por qué quieren quitar el cuerpo técnico? Hemos hablado que también hay un tema, ¿no? Que sí pega, o sea, sí entregan resultados, porque claro, las jugadoras también, pues, buscan ser profesionales y cumplen con su trabajo, pero al final también hay un tema que de repente ni tú te explicas por qué teniendo esta jugadora no la pones y de repente la sacas cuando ya vas perdiendo, dices, ¿por qué quitas a tu goleadora? Entonces son muchas cosas que sí es un proyecto que que se tiene que analizar, ahí sí ya es un tema más como de esa reestructura, y al final, bueno, Tigres sabía que era lo que quería y pues dijo, voy a seguir demostrándoles por qué soy el mejor equipo y pues voy a llegar a una final más y a ver quién se me pone enfrente, ¿no? Entonces, pues bueno, le toca a Chivas, que tampoco creo que la tenga muy fácil con Tigres, pues Tigres ya está en la final y no, no va a decir, ay, sí, te cedo el título, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser una final sumamente atractiva, pero sí creo que pasó un poco el tema mental, tanto positivo de Tigres, como tal vez el de Rayadas, que ya venían cargando ciertas cosas, hay algunas situaciones, pero bueno, al final también creo que el fútbol que mostraron y la calidad que tiene Tigres, pues se sigue demostrando hoy por hoy, y bueno, hoy siguen estando en la final y siguen siendo el equipo a vencer, y siguen siendo el equipo que si tú quieres ganar, pues es vencer a Tigres para entonces poder hacer algo más importante en la liga, porque si no, te vas a seguir quedando atorado con ellas. Claro, oye Mari, igual, retomando un poquito lo que bien acabas de comentar, ¿quién es el principal responsable entonces de esta caída de Rayadas? ¿Tito Becerra, las jugadoras, o a quién tú responsabilizarías? Pues la verdad, yo sí creo que todo es un conjunto, ¿no? Al final la responsabilidad siempre es un 50 y 50, ¿no? Nosotros vemos en el juego, en el terreno de juego, pues obviamente las jugadoras, ¿no? Era lo que yo decía, pues las jugadoras son las que cobran el penal, ahí no le podemos culpar a lo mejor al entrenador que lo hayan fallado, cualquier cosa, pero sí creo que es algo que se va arrastrando de ambas partes, ¿no? Tal vez ellas tratan de dar lo mejor que pueden, pero también esas situaciones del entretiempo, ya en la cancha pueden no reflejarse al 100%, porque a lo mejor ellas trabajan por querer ser titulares y pues de repente el entrenador no te pone, y a lo mejor cuando entras ya igual y ya no entras con la misma pues vaya adrenalina o con las mismas ganas, y pues también el entrenador, que creo que muchos nos hemos cuestionado de repente de sus decisiones, digo, entiendo, él es el entrenador, él es el que sabe, pero pues sí hay cosas que dices, bueno, yo no seré entrenadora, pero sí te puedo decir que en mi equipo si yo tuviera este tipo de jugadoras, pues las ocuparía, ¿no? Y haría este algo distinto, entonces yo creo que que sí es un 50-50, pero sí creo que un poquito, un poquito a lo mejor la balanza inclinada al cuerpo técnico, pero no de este torneo, ¿sabes? Algo que ya se ha venido tal vez arrastrando un poquito y que pues cada vez es más notorio, ¿no? Algo tal vez similar a lo que pasó con América, ¿no? A lo mejor antes pues se fue como afectando, 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 y dices, sí, somos protagonistas, entramos a la liguilla, pero pues ya hay un detrimento que pues se tiene que hacer una reestructura, ¿no? Entonces creo que es algo que que está viviendo en este momento Rayadas. ¿Te gustaría Villaseñor en Rayadas, Mari? No sé quién sea Villaseñor. No, Villaseballes me gustaría en América, Villaseballes en América. Un pequeño desliz, un pequeño desliz. Tal vez Villaseñor en Rayadas, no lo sé, pero Villaseballes en América. Tienes razón, tienes razón. Sí, sí, ¿te agradaría que llegara? A América, sí. A Rayadas, Mari. Pues mira, sí, yo creo que también es una buena contratación para Rayadas, ¿no? Yo creo que es un entrenador que conoce la liga, que ya fue campeón, y que tal vez pudiera darle una cara distinta, aprovecharse de esas jugadoras de calidad que también tiene Rayadas. Entonces, si Rayadas lo aprovecha y logra ficharlo, yo creo que sería una buena contratación. Pero ojalá América pues esté por ahí haciendo la tarea. Yo pongo sobre la mesa alguien para Rayadas, pero ahí no sé, igual no sé si Marisol me ayude con esa información, porque ni siquiera sé si sea viable, que es este, Marcos habla, ¿no? El curu, tantos años de experiencia con el TEC de Monterrey, y que conoce a estas jugadoras desde Universidad Mundial, es decir, Mariana Cadena, te digo, no sé, por ejemplo, Yair Juárez, que estaba desde Pumas y tuvo su periodo con América en profesional, no sé si eso se, si eso se pueda, ¿no? Que el curu, entre todas sus actividades, porque él sigue siendo este parte de, de, de las borregas del TEC, está increíble, porque es un entrenador con un montón de experiencia, las conoce muchísimo, conoce a las rivales, y yo creo que ese sería el, 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 el de TEC perfecto para las Rayadas de Monterrey. La pongo ahí, no sé si se pueda. Pues, no sé, yo creo que sería cuestión como, o sea, así como de llegar al precio y ver qué se puede hacer, ¿no? Y yo creo que, como dice, sí seré un entrenador que le caería bien. Y, y pongo de ejemplo a Tigres, porque yo una vez platicando justamente con, con Roberto Medina, él me hablaba de que todo el equipo que tiene prácticamente el ochenta por ciento de las jugadoras las tuvo incluso antes de, de procesos en selección, ¿no? Entonces, creo que el conocerlas y el saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ayuda bastante a hacer ese equipo. Entonces, justamente con grupos igual podría pasar lo mismo, ¿no? Decir, oye, las conozco. Pues, sí, yo creo que podría ser una muy buena opción, pero, pues, sí, no sé, hay como, como es el tema de Rayadas, porque ya ves que también de repente como que sí hay, pero luego ya no sabes si, si lo van a hacer al cien por ciento el apoyo o, o hay varias cosas, pero creo que también podría ser un, un entrenador que se pueda poner en la mesa y creo que también le vendría muy bien. Claro, ahora yo mencionaba a Villa Ceballos, ahora sí ya, ya lo mencioné bien, este, porque precisamente habría un pique muy especial, ¿no? Ex de Tigres llegando a Rayadas, este, el duelo directo sería bastante calientito, entonces podría ser de alguna forma creo que, pues, por ahí que se llegaran a decantar por esta estratega, pero creo que la opción que bien plantea Adrián Eli es muy interesante, sin duda alguna, y bueno, estamos ya ahorita poniendo gente en el banquillo cuando todavía no se ha pronunciado nada oficial, y Tito Becerra sigue siendo que me había en la estratega de Rayadas de Monterrey. Ahora, Fernando Rodríguez, el marcador global de esta serie fue seis a tres a favor del conjunto de Tigres, ¿realmente es la diferencia que hay hoy por hoy entre estas dos escuadras? Sí, totalmente, Juan, estoy muy convencido y quedé más convencido todavía de de eso cuando vi el el partido, verdaderamente Tigres fue una aplanadora total en en todos los momentos de del encuentro, y al final de cuentas, pues, yo creo que hoy por hoy Tigres está medio escalón arriba de Rayadas, un escalón arriba de posiblemente Chivas, de Atlas, y como dos o tres escalones arriba de todas las demás, ¿no? Esa es la realidad de Tigres, creo que Rayadas, a ver, y hay que mencionarlo, creo que si si bien el cuerpo técnico de Rayadas, pues ya por los mismos resultados, por las formas y las maneras, pues ya también este tendría que dar un paso al costado, pero también muchas de las jugadoras, y y no me puedes y no me puedes decir que que muchas de las jugadoras no reaccionaron en el momento en el que tenía que hacerlo dentro del terreno de juego, ¿no? Creo que la eliminatoria de Mariana Cadena fue totalmente espeluznante, y y con todo el respeto, no tuvo una buena eliminatoria, porque así fue, la verdad le costó muchísimo a otro tipo de jugadoras también les costó muchísimo cometiendo errores muy infantiles, no, el caso de Rebeca Bernal veíamos el error que había cometido ante Pumas de prácticamente entregar el balón en el centro en plena salida, aquí lo vuelve a repetir, o casi se lo vuelven a este, o vuelve a cometer casi el mismo error, una de Ciremos y Báez de cierta manera un poco más motivada, pero tampoco era tan este incisiva, un medio campo perdido prácticamente, entonces creo que al final de cuentas esos son los los bemoles de estas rayadas de Monterrey que sufrieron muchísimo, que comunicación tienen poca como equipo, y entre ellas mismas, digo se nota, ¿por qué? porque tan sencillo como que pegas un grito a tu compañera, oye, nos están apedreando el rancho, vamos a bajar, vamos a tratar de sostenernos, y en un contragolpe como sucedió en la ida, podemos sacar a agua de las piedras, no, no sucede así, y al final de cuentas, pues sí, acaba siendo 6 a 3 el marcador global, y rayadas, se sufre un golpe fuertísimo, y ahora quiero ver cómo responde rayadas después de esto, ¿no? ya independientemente de lo que suceda con la dirección técnica, son ellas, ¿quién debe de seguir? ¿quién no debe de seguir? porque al final de cuentas podrás tener mucho talento, pero si no lo sigues demostrando partido a partido, jornada a jornada, pues ahí se vuelve un poco complicado, ¿no? la situación en la que se vieron contra Tigres, que vuelvo a lo mismo, ¿no? fueron rebasadas en todas las líneas. Sí, sin duda alguna, y vaya, Adrián Eli, para redondear esta temática de la semifinal del clásico regio, ¿sería disparatado pensar que Leonardo Cuellar podría llegar a rayadas? No, no vivas muerto, Juan, no, bueno. No lo sé, yo pregunto. Yo no creo que eso suceda, yo creo que Leonardo Cuellar no se va a ir del medio, pero ahorita en dirección técnica no me parece que lo vayamos a ver, tal vez en dirección deportiva, una cuestión más administrativa, y no creo que sea el candidato que necesita rayadas, porque creo que rayadas necesita a una DT o a un DT, hombre o mujer que tenga una personalidad que levante al equipo, o sea creo que, no sé, Becerra más allá del desgaste del proyecto pues nunca ha sido como un técnico que lo veamos, no sé, en la línea de la línea técnica, así como viviendo el partido al máximo y creo que Rayadas es lo que necesita ahorita para no quedarse atrás en esta también batalla de la ciudad que existe de Tigres y Rayadas, o sea, creo que Leonardo Cuellar y toda su tranquilidad y pasividad cuando lo veíamos en la banca, este no es lo que necesita Rayadas necesitan una dirección técnica muy entregada, muy apasionada para levantar al equipo en lo anímico también, porque sea quienes se queden, se van a quedar también con una sensación de un proyecto que se ha ido cayendo y entonces quien llegue, ya considera que Becerra se vaya quien llegue tiene que traer esta revolución para levantarla si no, Leonardo Cuellar no, no es el ideal para esto muy bien, muy bien y este, no sé si ya está con nosotros Fer, este se está incorporando Ivonne Almaraz, Ivonne ¿cómo estás? buenas noches hola, si me escuchan sí, sí, claro parezco la conciencia de todos tarde pero segura y aquí en voz en off, ya saben gracias por la invitación y pues nada, me quedé ahí como medio escuchando o entré a medias de lo que estaba diciendo Adrián Eli, nada más si me pueden orientar, creo que ya estamos corriendo a Tito, ya estamos corriendo a Tito de Rayadas se inició campaña, no, bueno este, es una posibilidad evidentemente que se estaba manejando debido a lo que ocurrió Ivonne, precisamente en estas semifinales donde Tigres me parece fue muy superior y bueno, dejen el camino a un conjunto de Rayadas de Monterrey que más allá de que dio mucha pelea en la ida para la vuelta pareciera que se les terminó el gas, no sé si coincidas con nosotros Ivonne y bueno, pues le terminó pasando una planadora por encima Sí, la verdad es que yo en lo personal sí creía que que no iban a pasar y no porque no tuvieran las armas suficientes creo que es rayadas, no, de los equipos fuertes, pero creo que todavía existe ese pequeño o ese gran fantasma de de lo que te impone Tigres, no, como tu máximo rival, lo que pasó en esa final donde lograron ganarles el título, honestamente creo que fue un trabajo, pero, o sea, excepcional, un trabajo así perfecto en la parte mental, entonces a mi parecer no te pueden salir las cosas dos, tres veces así, ¿no? Porque creo que todavía tienen, las rayadas tienen que trabajar mucho, cada una en la parte individual y en la parte colectiva esto, digo, lo que pasó con desde el principio con Alejandría Godínez de que la expulsaron y por ahí metes a los soya que para mí dicen que todo se acomoda cuando tiene que ser y desde que yo sé que el Godínez era refuerzo y es muy buena y tiene con qué y cuando llegó a rayadas decían, pero ¿por qué si no necesitas portera? Pero sí creo en esas cosas del karma de decir, oye, ¿sabes qué? Para mí no era momento de sentar a los soya, ni siquiera le diste oportunidad cuando fue quien te dio mucho para ganarte ese título de pelearle a Alejandría, ¿no? Entonces, se dio, a mí me alegró mucho ver a Claudia en el arco, en un partido así, en semifinal, digo, después de no haber estado todo el torneo, sí me gustó, creo que se lo merecía, pero no es trabajo de una, así como también ella lo contó una vez que tuvo que hacer previo a esa final un trabajo excepcional fuera del club en el tema psicológico, creo que las jugadoras o los demás y el cuerpo técnico, porque también no solo son las jugadoras, es el cuerpo técnico, tuvieron que haber hecho lo mismo, buscar ayuda, porque si no tienes ayuda dentro del club, o también es como uno, ¿no? En la parte individual, o sea, te pueden dar las armas, puedes ser el más talentoso, pero si buscas todavía más ayuda, buenísimo, se te va a dar, o sea, dice, no dejes de prepararte para que las cosas te pasen, y sabemos que Monterrey, honestamente, puede ser de los mejores, de los dos mejores, pero cuando se trata de Tigres, todavía no tiene el control mental, si es como, si me pongo a comparar que no debería, pero yo siento que es como cuando a Cruz Azul le pones a la frente, en frente a la América de Maronil, o sea, por más que todavía se preparen, hay algo más en la parte mental, y, 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 o sea, no sé, como que sientes que se achican y se ven la cancha y eso pasó, o yo lo vi así, en ese tema de, de rayadas y, y Tigres. De acuerdo, y yéndonos ahora sí, ya la otra semifinal, Adrianelli, hablemos del clásico tapatío, porque también una serie muy cerrada, aquí sí de pocos goles, y es interesante porque a pesar de que un, en un lado teníamos a Alisson González, y en el otro a Alicia Cervantes, fueron pocas anotaciones para dos compromisos, y termina imponiéndose el rebaño, y bueno, te pregunto, Adrianelli, ¿qué le pasó a las rojinegras? Porque pues al final me dan la impresión como que pues quedaban, quedaron a deber, o al menos me dio la impresión de que podían haber hecho un poquito más, Adrianelli. Sí, creo que se quedaron cortos, incluso ambos planteles, o sea, yo esperaba un mejor nivel en, en los dos partidos, creo que el de ayer fue un, como que mucha cautela, ¿no? De ambas escuadras, creo que un poco motivado por esto que mencionas, ¿no? Tener a las dos goleadoras, una en cada bando, y, y saber que cualquier error, o sea, el mínimo error, iba a costar caro, ¿no? Entonces creo que eso sucede en la ida, que deja con un sabor de boca de un fútbol que, que no estaba a la altura de la liguilla, a mi parecer. Y Atlas, pues mira, yo igual lo, lo, lo menciono aquí, me duele mencionarlo, pero lo he dicho, creo que le fallan muchas cosas todavía, sobre todo a la defensiva, varios goles desde torneo regular, le anotaron a Atlas en un, en una segunda jugada después de un rechace de Ana Gaby Paz, ¿no? Que es lo que pasa en este primer gol de Miriam Castillo el día de ayer, y es eso, o sea, la defensa totalmente parada, viendo cómo Ana Gaby vuela, y, y eso le, les pasó en varias ocasiones en torneo regular, de cómo se regalaron así los goles, ¿no? No hay reacción en una segunda jugada por parte de la defensa rojinegra, no hay ataque por las bandas, o sea, es como de, pues que lo haga todo Alisson, este, en un balonazo, un balón filtrado, y creo que los equipos ya, ya se la saben perfectamente, y Chivas, este, pues comandadas por el Chorre Mejía, estudiaron perfectamente cómo iba a atacar Atlas, y las anularon por completo, y como lo puse en mis redes sociales, creo que hay que ser conscientes de las limitantes que todavía tiene Atlas, en esas, en esos sentidos, a mí me dolió menos esta eliminación que la pasada, porque la pasada yo creo que tenía mucho más herramientas, bueno, además fue en cuartos de final, pero creo que allí sí Atlas, o sea, en el papel era mejor que Gallos, y por eso dolió mucho más, o sea, de cómo es posible, ¿no? Que Gallos le venga a hacer el partido aquí, además en Colombo, ¿no? En la vuelta, y aquí yo dentro de todo creo que esperaba ese resultado, yo en mi quiniela puse Atlas por corazón, pero yo creo que después del primer partido, si no hubiese sido el equipo al que le voy, hubiese puesto Chivas, o sea, por lo que, porque Atlas se salvó, ¿no? De perder en la, en la ida, por ahí, entre fallas en la contundencia, y por Ana Gaby Paz, y Ale Franco, que también sacó ahí una muy importante, Chivas fue mejor en los ciento ochenta minutos, creo que Atlas demostró hasta lo que tiene, el tope que tiene en este, en este torneo, hizo muchísimo hasta llegar a semifinales, y es necesario tener refuerzos, pues vamos a ver si se le va a dar continuidad a Samayua, yo creo que sí, no creo que se vaya en este momento, pero bueno, o sea, necesita, necesita referentes en cada línea para reforzar, porque si no, Atlas se va a seguir quedando así, y va a ser el equipo que, que obtiene resultados por una Alisson, si es que Alisson se queda, porque estoy segura que ya tiene ofertas de mil lugares, este, o no, no se puede seguir dependiendo de las atajadas de Ana Gaby, o de que la defensa salga en buen momento, ¿no? Creo que lo que sucedió en la realidad, y creo que hasta Chivas se queda corta en el resultado, que fueron mejor las rojiblancas, y Atlas tendrá que recomponer, si es que quiere seguir metiéndose, ya superó el filtro anterior, no queda cuartos de final, ya está en semifinales, ahora ya tiene que apuntar a llegar a una final, pero con el fútbol que ha mostrado en los últimos torneos, no le va a alcanzar todavía, para llegar a una final, porque sigue existiendo Tigres, sigue existiendo Chivas, rayadas con todo, y su mala racha tiene un muy mejor plantel que Atlas, entonces, necesita recomponer, si es que quiere salir del panorama que tiene ahorita mismo las rojas negras. Y ya no estoy llorando. Ya está más tranquila, Adrián, le dice. Oye, Mari, este, no sé si coincidas con Adrián, Eli, Guadalajara, justo ganador de esta serie, y qué le hará falta al conjunto de Atlas para ya dar el siguiente paso, que en este caso, pues ya sería quizás pensar en una hipotética final. Claro, pues sí, coincido, este, o sea, el final que Chivas es, pues, un justo finalista, ¿no? Pues está en marcador, está lo que vimos en los ciento ochenta minutos, y vaya, yo creo que también fue un proyecto que, que se consolidó durante el torneo, que mostró madurez, que creció, que, que nos demostró que no dependía de ciertas jugadoras, ¿no? Cuando todos realmente dudábamos al inicio, por las bajas que había mostrado, que también eran bajas importantes, bueno, pues Chivas demostró que, que, que tenía la capacidad para solventar, y bueno, hoy está de nueva cuenta en una final, entonces sí creo que, que al final es un digno finalista, sí creo, y coincido con, con Adrián Eni, en el tema de Atlas, esta parte de, de, que necesita reforzarse y tener referentes en todas sus líneas, en el tema defensivo, ¿no? Sobre todo, y que al final ha, ha sido esas situaciones que, pues, terminaron por afectarle, ¿no? Si bien, como decía ella, ya dio un paso, bueno, ya evolucionó, ya llegó a las semifinales, sí creo que al darle la continuidad a Fernando Samayoa, sí tendríamos que esperar ya algo más de datos, o sea, ya este torneo que viene, sí tal vez la crítica ya pudiera ser un poquito más fuerte, ¿por qué? Porque ya ha tenido continuidad este proyecto, ¿sabes? Ahora es, ya está como consolidado de alguna forma, necesitamos que ya dé el paso fuerte, ¿no? Que llegue una final, independientemente de si la gana o no, o sea, yo creo que ya se tendría que, que dar ese paso a la final, y coincido, ¿no? Que seguro también le hace falta a jugadoras, a algunos referentes, ¿no? En ciertas, en las líneas, justamente, para, pues, no siempre depender de él, ¿no? Porque, pues, también no sabemos si va a seguir o no, y si sigue este torneo, pues, igual, y a veces no das, lo hemos visto, ¿no? Es que la goleadora, el siguiente torneo se mantenga igual, ¿no? O sea, puede ayudar, por supuesto, pero imagínate, si siguen dependiendo, pues, también no les va a ayudar, en lugar de dar el paso hacia arriba, pues, se van a, se pueden ir un paso hacia abajo, ¿no? Entonces, sí creo que, que también es un tema, como también lo mencionaba Ivonne, en el sentido de que creo que es algo que a todos los equipos necesitan trabajar en el tema mental, que es sumamente importante, ya el decir, ya estoy en esta instancia, ya estoy más para allá, para arriba, que para competir a equipos importantes, pues, mentalmente, también tengo que estar lista para que cuando me los pongan enfrente, también tengan la capacidad de resolverlo y de poder hacerlo, ¿no? Sobre todo, creo que, que como dicen, bueno, el clásico regio se pinta aparte, y pues, bueno, sabemos que son garantía de goles, de espectáculo, incluso aunque hayan quedado dos, dos en la ida, ¿no? Pero justo el que ellas, Atlas y Chivas, hayan quedado cero, cero, pues, habría más este margen para querer ir a dar un espectáculo más, para cerrar, porque, pues, la llave estaba para cualquiera, ¿no? Entonces, sí creo que falta trabajar ciertas cosas, y bueno, Atlas se mantiene como esos equipos que quieren dar pelea, pero que sí le falta ese empujoncito final para ya decir, estoy Atlas, y yo también quiero, quiero un título, y la verdad es que a mí sí me hubiera gustado verlas en la final, yo sí creo que es un proyecto que ha crecido, que se está consolidando bien, que se le ha dado esa continuidad, pero sí, en esta ocasión creo que este torneo, sí ya va a ser un poquito más de exigencia de a ver, sí llegas a la liguilla, pero no solo es llegar, ¿no? O sea, ya tienes que llegar a una final, porque ya has dado ese paso, entonces, pues, si ya llegaste a semifinales, ya no te puedes quedar abajo, entonces, sí creo que va a ser un torneo clave e importante para Atlas, y ojalá, ojalá que así como que Atlas se pueda reforzar con jugadoras y Atlas, y el resto de los equipos que se dieron cuenta una vez más, que el parámetro sigue siendo muy alto, porque entre que ellos no evolucionan, Tigre sigue evolucionando, y entonces cada vez va a ser más difícil querer emparejarlo, ¿no? Pero, pero al final creo que Chivas lo hizo muy bien, también es un proyecto muy bueno, y creo que va a ser una final interesante. Claro, oye Mari, pero de igual forma, ¿no? Este, creo que sí ha habido, ¿no? Un crecimiento de parte del conjunto rojinegro, porque precisamente antes decíamos, no pasa de los cuartos de final, bueno, ahorita ya, ya llegó a las semifinales, tuvo el título de goleo de Allison, el récord de puntos que es ya es de ahí de la institución, avanzado, ¿no? Es cierto que a lo mejor nos quedamos con la sensación de que podía haber hecho quizás un poco más, pero ha estado en constante evolución, no sé, ¿qué te parezca? No, definitiva, yo te platicaba y te decía, creo que fue, es uno de los equipos que al inicio era de los que sufría, y cuántos cambios de entrenador no tuvo previamente, entonces cuando llegas a Mayoa, logran como formar un proyecto que empezó a dar como resultados, y bueno, hoy ya tiene esa posibilidad, pero sí creo que llega un punto en el que tienes que tener esa exigencia, porque si no, pasa tal vez lo que le pasó a la América y lo que posiblemente le está pasando a rayadas, ¿sabes? De decir, sí, soy un proyecto que me mantengo, que estoy entrando, pero pues ya llega un punto en el que no tienes que conformar solo con entrar, ¿sabes? O sea, si tienes que ir en esa liguilla, lo mínimo que tienes que hacer es entrar, pero son esos pasos, a ver, ya avanzaste de cuartos, ya llegaste a semifinales, pues la próxima es la final, porque si no nos quedamos con, pues siguen entrando a liguilla, pues sí, pero luego, ¿qué pasa, no? O sea, sí creo que en ese sentido, sí, sí es un proyecto que ha crecido, que ha avanzado, que se ha consolidado, pero que sí necesita dar como el último estironcito, porque creo que al final, pues es importante, ¿no? O sea, qué padre que se mantenga, que sea de los constantes, pero queremos verlo más, porque creo que tiene calidad, tiene jugadoras, y creo que lo hemos visto y lo hemos disfrutado también sus partidos, aunque no le vayamos al equipo, entonces creo que la exigencia ahora sí, pues te decía, tal vez este torneo, ya es más fuerte con ellos, ¿no? Decir, a ver, ya están ahí, ya queremos verlos en una final, ¿no? O sea, porque si no, te digo, pasa lo mismo que tal vez pasó con América, de, pues sí, aquí estoy, aquí estoy, pues sí, pero si no vas a pelear por el título, entonces, pues se mantiene ahí y no vemos ya una evolución real, ¿no? Entonces, digo, avance ha tenido, pero sí creo que es uno de los proyectos de los que más esperas, ¿no? O sea, yo creo que el siguiente torneo incluso del propio Pachuca, ¿no? O sea, esperas más, entonces creo que eso es a lo que nos está acostumbrando Atlas a querer esperar más de ellos y que la exigencia sea más fuerte. Claro. Ahora, Ivonne Almaraz, pasó el equipo de Guadalajara, al final se está volviendo, pues no sé, fuerte, está realizando una gran labor en esta liguilla y ahora dejen el camino al acérrimo rival. No hay que pasar por alto también de que a pesar de todo, Atlas estuvo a un gol, ¿no? De eliminar a las chivas porque de haber empatado con goles, habría pasado por la situación del gol de visitante, pero bueno, no desafortunadamente para el equipo rojinegro, las chivas nulificaron muy bien a Alison González. Sí, así como lo dices, Juan, la verdad es que coincido tanto con lo que dice Marisol y con lo que dice Adrián Eri, ¿no? En lo que vimos y en lo que es Atlas y creo que todos coincidimos en esta semifinal, pues sí que la ida nos quedó a deber, que al final creo que apretaron de más, ninguno de los equipos quería arriesgarse conociendo por ahí lo que podían hacer y en la vuelta te esperabas un poquito de más acción, de más goles, de más propuesta, pero bueno, todo se dio como tenía que ser y creo que sí me queda un poquito de, a mí en lo personal, un poquito de, como de una sensación rara, no quiero decir de coraje, pero sí una sensación rara al ver que todo recae sobre una jugadora, ¿no? Sobre Alison González. Me encanta lo que ha hecho Alison González, a todos nos tiene fascinados, pero sí creo que Atlas debería de ver, está explotando todo el potencial, toda la institución con la imagen de Alison González y creo que también sobre ella se va el tema del proyecto, creo que también hay más jugadoras detrás, pero lo decían exactamente, deben de pues de traer refuerzos, ¿no? Creo que Alison al frente va sola, por ahí ya no ya no vimos a Fabi, ¿no? A Fabi Le Barra creo que vino de más a menos, se nos desapareció ya en este torneo, por ahí a, o sea, jugadoras que, que, que eran clave y que por lesión o por una u otra cosa, pues fueron bajando y ya no las tuvimos ahí, pero la realidad es que pese a que puedas contar con ellas para el siguiente semestre, debes de apostarle a más, porque exacto, lo dijo perfecto Marisol, ya siendo Atlas debes de escalar más, creo que si nos ponemos a ver en equipos, a los que siempre señalamos son a los regios y a, y a Chivas, Atlas, ¿no? Incluso me atrevo a decir que señalas más a Atlas que a un Pachuca ya, creo que Pachuca está quedándose muy atrás, entonces, eh, creo que la directiva debería de, o sea, sabemos lo que es Atlas, la institución, entonces si tienes tu proyecto femenil, qué mejor que darle al cien, o sea, a mí me encantaría que Atlas hiciera lo que hizo Pumas el torneo pasado, a mí, si yo fuera presidenta de Atlas, diría, ¿sabes qué? Todo mi presupuesto a fichajes de femenil, porque es lo que te está redituando, y seamos honestos, y creo que ya lo vieron, pero no sólo para que te redituen una jugadora, ¿no? Y creo que es más viable o más cercano que tu equipo femenil te dé un título, una alegría, si ya estás viendo que te está respondiendo la afición más con el equipo femenil, que con lo que pueda ser el varonil de años, que bueno, no ha hecho nada, entonces yo sí le pondría al cien por ciento a mi equipo femenil, pero bueno, ya es cuestión de visión y de cada directiva, ¿no? Así que pensaría que si tienen algo de iniciativa, podrían apostar un poquito más por fichar jugadoras de calidad, ¿no? Que es, porque imagínate, también decía Adrián Eli, si se te va y son González, ¿con qué te quedas? Digo, no es por demeritar a las demás, pero creo que Atlas ahorita es Alison González, ¿no? Lo que no está bien, lo que no está bien porque no puedes depender de una jugadora. Oye Ivonne, entonces esa podría ser quizás una de las principales diferencias hoy por hoy entre Chivas y Atlas, que las rojinegras dependen demasiado de Alison y Guadalajara no depende tanto de Alicia Cervantes. Sí, sí, creo que Chivas ya lo demostró, o sea, en todo el torneo cuando empezamos a ver que Alicia Cervantes era la killer, ¿no? Que era la que sacaba las cosas, el Choré trabajó muy bien esa parte, creo que ahí el trabajo del cuerpo técnico se vio muy bien al frenar y al sentar en ocasiones a Alicia Cervantes para demostrar que su equipo no depende de una jugadora, ¿no? Que talento tiene en la banca y en todos lados, y entonces de repente había partidos donde decías, y ¿dónde está Alicia? No está lesionada, estaba luego a veces ni lesionada y ni convocada, ¿pero por qué? Porque el cuerpo técnico supo hacerlo, supo manejarlo y supo decir, oye, vamos a explotar el talento de las demás, porque si no está licha, no puedes quedarte estancada, ¿no? Tú también eres delantera, tú también metes gol, tú también corres por la banda, tú también, o sea, entonces eso me encantó y yo creo que Chivas lo trabajó muy bien con todas sus jugadoras, y bueno, hay jugadoras también un poco más chicas que han hecho el papel y le han respondido al técnico, entonces creo que eso es lo que hace diferente a Chivas de Atlas, el simple hecho de mostrar un equipo equitativo y de poder trabajar a todas a la par, ¿no? Es decir, somos uno y no una jugadora, somos un equipo. De acuerdo. Fernando Rodríguez, ya para redondear el tema de semifinales, dilo, tú sí veías a Guadalajara en la gran final, aquí lo mencionaste y bueno, se cumplió tu pronóstico. Así es, Juan, definitivamente. Bueno, a ver, lo veía claro porque creo que el conjunto de Chivas durante toda la temporada mostró mejores soluciones, mejor acompañamiento, ¿no? Que el conjunto de Atlas, al final de cuentas creo que Atlas sí da un paso, pero la inexperiencia, tal vez esta falta de un poco más de jugadoras que te puedan resolver partidos, ¿no? Y creo que en ese sentido pues Chivas llevaba a las de ganar, creo que estuvo más cerrada de lo que pensé, ya al final de cuentas pues ya en ese segundo tiempo de del partido de vuelta, pues se acabó liquidando la eliminatoria, pero bueno, Chivas ahora pues se enfrentará a un titán y veremos si tiene las soluciones para para poder resolver el encuentro. Claro, y metiéndonos a lo que es la final, Adrianeli, en temporada regular este duelo se dio fecha diecisiete, el último precisamente de la temporada, y fue victoria del conjunto felino en el Acron, cuatro por tres, bastante cerrado en apariencia, porque pues hay que decirlo, en el transcurso del juego Tigres creo que había resuelto el juego al medio tiempo, pero bueno, todavía quedó un poquito más decoroso, podría ser que se repita la historia de lo que vimos en la fase regular, Adrianeli. Yo espero que, que para empezar, esto no sea una goleada, ¿no? O sea, yo es lo que yo quisiera, por favor, que que no tengamos un resultado este amplio en la en la ida, para que se mantenga la tensión, y bueno, sí, ese partido, o sea, en realidad, en el trámite Tigres fue muy superior, se antojaba que eso ya yo hasta puse, al rato vengo, ¿no? Para el que sigue, ya cuando me entré ya habían metido tres goles chivas, pero bueno, este, en lo futbolístico estaba siendo muy superior Tigres, y creo que eso también puede ser una cuestión que Tigres tenga que solucionar, ¿no? Porque mete muchos goles, pero de pronto en dos o tres, este, ahí despistes y fallas en la, en la defensa, le suceden estas situaciones, ¿no? Como este partido que mencionas, y esto que le acaba de pasar contra rayadas en la ida, entonces, creo que es un, es una de las pocas alertas que tiene Tigres en su estructura de, de proyecto, de a ver, que no suceda esta situación, y creo que también Chivas aprendió de ese partido, así que yo espero eso, que sea, que tengamos un marcador de un gol de diferencia, si acaso, tanto en ida como en la vuelta, y que nos den un buen espectáculo, porque también Chivas ha dado sorpresas, y que no solo en este último torneo, cuando Chivas no ha estado en su mejor nivel, también le ha sacado, o ha puesto una muy buena cara ante Tigres, incluso desde estos partidos, con esta polémica que existe, de que cuáles son o no clásicos, que eso ya es otro tema, y que algunas personas candidatean incluso los Chivas-Tigres, ¿no? Porque se han calentado, ha habido dos o tres situaciones allí, con expulsiones, y con actos de bronca, y partidos de ida y vuelta, que creo que también esa historia puede ponerle un poco más de sabor a esta final, y en lo anímico, impulsará, creo yo, al equipo regiblanco, para que esto no sea, pues una goleada, ¿no? Como la que vivieron rayadas, y yo espero eso, que sea un partido cerrado, creo que obviamente la propuesta la va a hacer Tigres, pero que Chivas va a aprovechar estas, o estos ya aspectos futbolísticos que tienen muy dominados sobre cómo atacar por las bandas, cómo Alicia Cervantes gana la espalda de las defensas, y creo que por allí va a intentar hacer daño, así que auguro un gran espectáculo, y diferencia no mayor a un gol en los dos juegos, eso espero. Muy bien, Mari, hasta el momento el Guadalajara solamente ha recibido un gol en la liguilla, digamos que ahorita han ajustado precisamente el sector defensivo, pero ahora se verá prueba frente a Tigres, que bueno, dicho sea de paso, ya lo han dicho ustedes, ha sido el mejor equipo, no solo de este torneo, sino de varias temporadas atrás. La solidez defensiva podría ser la clave para que el conjunto de Chivas dé la sorpresa, Mari. Pues justo coincido con, o sea, sí puede ser factor, y justo coincido con Adán Eli, que creo que que se espera justo un partido así, no con tantos goles, ¿por qué? Pues porque es una de las mejores defensivas, y bueno, también tenemos a la mejor ofensiva, ¿no? Entonces ahí te encuentras con estas dos cosas, pero sí se esperaría que no hubiera tantos goles, y no porque no haya calidad para que tal vez las jugadoras de Tigres metan goles o no, sino porque te hablaría pues también de algo distinto, ¿no? Porque yo creo que si en la ida de repente ya vemos que tienen cuatro goles, tres, pues ya prácticamente das por hecho que ya fueron campeones, y tal vez el hecho de que incluso sea de lunes a lunes la final, pues también si de por sí eso ya le va a quitar por ahí como la emoción, solo imagínate si en el partido de ida pues ya meten muchos goles, pues ya, o sea, sabes, ya va a ser como de ah, pues ya sabemos quiénes son las campeonas, no hay necesidad de esperarnos ocho días, ¿no? Entonces creo que va a ser un partido atractivo muy interesante, que va a haber goles, muy buenos goles, pero que también esperemos sean pocos, ¿no? Es decir, que la diferencia sea de uno o dos máximo en el duelo de ida, y bueno, en el de vuelta ya, ojalá no lleguen a los penales. Digo, a mí me gusta que se vayan a penales cuando no es mi equipo, entonces también, si nos quieren regalar penales adelante, ¿no? Pero creo que va a ser una final muy buena, va a ayudar muchísimo la defensiva de Chivas, por supuesto, pero pues también sabemos que al frente tiene jugadoras muy importantes, y bueno, sabemos que Alicia Cervantes lo hizo muy bien. Bueno, de Tigres, pues sabemos que habla solo en todas sus líneas, no hay necesidad de decirlo, ¿no? O sea, van a tener con todo, y mentalmente creo que van ambos equipos muy fuertes, y creo que eso también va a ser un factor muy importante, ¿no? Muy determinante, porque para Chivas es el, el volver a una final, ¿no? Sabiendo que cuando fueron campeonas, pues en el papel tendrían que haber sido el rival a vencer, y pues ya no lo fueron, ¿no? Y que Tigres, pues dice, yo quiero seguirme consolidando como el equipo con más títulos, como el equipo que es el que vamos a vender, entonces creo que va a estar muy interesante, va a ser una muy buena final, y bueno, al final creo que va, pues son dos proyectos que trabajaron, que se mostraron sólidos a lo largo del torneo, y que pues su fútbol habló, ¿no? O sea, por algo están en la final, porque supieron manejar esos partidos tanto en lo físico, como en lo técnico, como en lo táctico, como en lo mental, entonces creo que va a ser una muy buena final, sí tengo unas favoritas honestamente, pero este, ojalá, ojalá veamos, no muchos goles, y los pocos goles que damos sean igual de espectaculares, como los que hizo también Belén Cruz ahora en este doble, ¿no? Entonces sí creo que va a estar atractivo. De acuerdo, Ivonne, realmente Tigres es muy, muy favorito en esta gran final, Chivas tiene armas para pelearle al conjunto de Tigres, porque hay que recordar, ¿no? Querámoslo o no, es el uno contra el dos de esta temporada. Híjoles, ahí vas a comprometerme, Juan, ¿ves cómo eres? No, la verdad es que, o sea, eso, eso creo que sorprende a todos, ¿no? Como que yo todavía no me creo el uno contra el dos, o sea, me creo el uno de Tigres, el dos de Chivas, no, o sea, es fecha que yo no me lo creo, porque creo que todo el mundo, desde que inició el torneo, estábamos así como, ok, ¿qué va a pasar la directiva? Lo que, las bajas, lo que se decía, ¿no? O sea, que si había problemas internos, ¿no? Creo que ahorita ha trabajado muy bien Nelly Simón con Chivas, y si se dan cuenta, muy de manera sigilosa, porque ya no hemos visto nada en sus redes, yo creo que las entrevistas un par que ha dado, y ya, ¿no? Entonces, creo que sí hubo ahí como algo de trabajo sigiloso, entonces, no sé, no me la creía, digo, jornada tras jornada veía lo que hacían, y decía, wow, qué padre, porque al final eso era, y lo dijo el chore en una conferencia, nadie creía, ni apostaba un peso por nosotras desde el día uno, y hoy estamos aquí, ¿no? Entonces, pues no sé si sea amplio favorito Tigres, por lo que exactamente, porque está dando la sorpresa a Chivas, pero lo que sí sé es que, que, que en el fútbol todo puede pasar, ¿no? Y como decía Marisol, no, no podríamos, o más bien Marisol y a Nelly que decían, ojalá la ida no sea de tantos goles, pero a mí sí me, yo en lo personal quisiera ver que así que quedara igual que en esa final contra Pachuca, ¿no? En donde las favoritas eran Chivas, y en donde en la ida las aplastaron en cuanto a gente, y en cuanto a los dos goles, y en cuanto a lo mental, porque salieron destrozadas del Hidalgo, y decías, ¿cómo se van a levantar, no? Y en la vuelta, bueno, el partidazo que te dieron para salir campeonas, entonces, algo así me gustaría ver para recordar, ¿no? Un poquito de esa final. Pero cierran en el volcán, Ivón, cierran en el volcán. Claro, pero yo sé, yo sé que el volcán es diferente y que pesa muchísimo, ¿no? Pero sí me gustaría que llegaran al volcán con la desventaja, para ver todo lo que pueden entregar ahí, y lo que pueden hacer ante la presión de la desventaja, y ante la presión del equipo que tienes enfrente, y ante la afición. Regresando un poquito al tema anterior de que hablábamos de los equipos que sí podían, o que siempre están en Liguilla, me encantaría que también Chivas tuviera esta evolución, ¿no? Porque, ok, sí, volvió a una final, pero todavía le falta como un poquito más de identidad, creo que a Chivas, o sea, no sé, creo que todavía tiene más identidad justamente Atlas y y por ahí un poco Pachuca, que el propio Chivas, y no porque no tenga con qué, es un proyecto muy bueno, pero sí siento que le falta un poquito más, y por qué no ponerte a prueba tú mismo, ¿no? Si hablábamos de la parte mental y si te vas a enfrentar al mejor equipo que es Tigres, pues esforzarte el doble o el triple. Sin duda. Ahora, Fernando Rodríguez, ¿quién es favorito? Híjole, Juan, es pregunta interesante, y yo creo que Tigres. Te la dejé votando, Fer, por favor. Es Tigres, Tigres es favorito para llevarse esta final, creo que Chivas puede tener oportunidades si juega bien, si de verdad, por ejemplo, contra Atlas, creo que Chivas físicamente es un equipo muy fuerte, llevó ahí el partido, hubo muchas faltas, y ahora, pues, contra Tigres, deberá también aprovechar las virtudes, que es la pelota parada, centro, buscar un cabezazo de licha, tal vez un trazo largo, esos espacios, y San se acabó, pero las favoritas son Tigres, definitivamente. De acuerdo, y bueno, chicas, vamos a dar pronósticos precisamente de esta gran final, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero evidentemente, antes de despedir, tienen que dejar su pronóstico, y comienzo contigo, Adrián Eli Hernández, la gran final, duelo de campeonas, la primera monarca de esta Liga MX femenil, las Chivas rayadas del Guadalajara, frente a las últimas campeonas, y las más dominantes que han sido Tigres, primero en el Acron, posteriormente en el Volcán, de lunes a lunes, una locura auténticamente, pero este, ¿quién se lleva la ida? ¿Quién se lleva la vuelta? ¿Y quién será el campeón de la Liga MX femenil, Adrián Eli? Ay, yo creo que, ah, que empatan en el Acron, y Tigres gana en el Volcán. De acuerdo, Mari, que no te ganen los colores. No, yo sí creo que Tigres ganan los dos. Mira, le digo que no le ganen los colores, y dice, Tigres, saca la escoba, y cómo no, barra de la serie. Ay, eso sí, echámosle la culpa, perdón, 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 echámosle la culpa a Fox de que sea de lunes a lunes, ¿eh? Y bueno, Alvaraz, la ida, la vuelta, ¿quién es el nuevo campeón, bueno, o bicampeón, o nuevo monarca de la Liga MX femenil? Híjoles, bueno, como dije hace rato, a mí me gustaría que se llevara la ventaja Tigres, pero tendría que ser, como dice Marisol, Tigres y Tigres, así que le voy a dar la ventaja a Chivas en la ida, que no creo que pase, pero bueno, vamos. Puede ser empate, Ivón. Chivas en la ida. Por eso, como nadie le pone a Chivas en la ida, pues ya vamos a verla y ponerle aunque sea con un gol vencimiento, que no que pase, repito, pero bueno. Y en la vuelta, pues obviamente Tigres y Tigres va a ser campeón. Fernando Rodríguez, tu pronóstico de la final. Saca la escoba Tigres. Bueno, aquí este está más cantado que las mañanitas, quién es el el favorito para esta gran final. Lo cierto es que creo que sí puede ser una una serie cerrada y ya lo estaremos analizando, pero antes de despedir, Adrián Eli, ¿qué te parecieron los horarios de lunes a lunes? Ya más o menos ahorita nos daban unas pequeñas pistas, pero bueno, no sé si al menos el partido de vuelta pudo haber sido por lo menos el sábado de la siguiente semana y hubiera sido algo un poquito más decente, ¿no? Algo así nos aplicaron ya hace varios torneos, ¿no? Que era con una semana de diferencia y en otro torneo así de hoy y ya ha pasado mañana la vuelta. Entonces, mira que la situación es, como lo comentaba ahorita Marisol, es que el femenil tiene que esperar a ver qué pasa con varonil y a partir de allí ya le dicen que hay, ¿no? Y creo que esa es una situación que no es correcta, como yo lo ponía en Twitter, porque estamos hablando de la final, ¿no? Y en varonil aparte, desde el repechaje, están priorizando el repechaje a los cuartos de final de la femenil. Entonces, creo que también lo que decía Marile, quita esta emoción, es muy difícil. Por ejemplo, yo sabía de muchas personas que ya estaban solo esperando los horarios para planear ir a los estadios y si es en lunes, ambos, porque quizá en viernes podía ser un poquito todavía. Obviamente ya no teníamos la esperanza que fuera en fin de semana, ¿no? Pero ya por lo menos un viernes y creo que afecta mucho el hecho de que muevas más el interés, la inversión que muchas personas pudieran hacer en ir a los estadios y también en que más gente se entere, ¿no? Gente que no sigue la liga, que se entere que se va a jugar una final, es muy complicado que lo hagan cuando se van a jugar el lunes, porque claro, ya hay un público que está captado para el lunes, pero ¿qué onda con el resto, no? Que no, que no conocen la liga femenil, va a estar muy complicado que se siga vendiendo este producto con estos horarios. Entonces, no me gustó. Oye, Mari, no se pudo haber hecho el tema aquí es que ni siquiera es tanto, esta ocasión sí creo que fue un tema más de, 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 justo las televisoras, bueno, siempre es un tema de televisoras, ¿no? Ellas deciden en qué momento, pero en esta ocasión sí siento que fue no tanto por esperarse a lo de los hombres, porque pues este fin de semana quedó campeón en expansión, ¿no? Este fin de semana que seguía era femenil y el último es Ligue MX, ¿no? Y pues al final está bien, dale un fin de semana a cada uno y creo que se disfruta, pero aquí lo que pasó es que incluso a mí se me hace ilógico que quieras juntar tu final femenil con tu con tu final varonil. Ha pasado, por supuesto que ha pasado, pero si ya tenías la posibilidad de hacerlo este mismo fin de semana, pero pues claro, Fox dijo, los lunes son míos, yo no me quiero ir al viernes, y pues claro, también TUDN dijo, los lunes tigres es mío, y pues ni modo, o sea, bueno, TUDN estaba perfecto, ¿no? Era su día el que le tocaba, aquí el tema también fue Fox que dijo, no, pues tampoco te voy a dejar mi rating de lunes, yo quiero mi final en lunes, entonces lamentablemente obligó a que tuviera que ser de lunes a lunes, porque realmente, pues de inicio sí estaba presupuestado que fuera viernes y lunes, pero bueno, al final las televisoras lamentablemente siguen mandando en ciertas cosas, y pues en esta ocasión quisieron pelearse un rating que al final, pues de todos modos va a venir, todavía te mantienes este fin de semana con semifinales de Ligue MX y cosas así, entonces bueno, pues ellos consideraron que el lunes era importante, y pues sí, también a mí no me gusta, digo, lo han hecho, nos ha tocado que ya lo han hecho, pero sí creo que justo en este partido, en esta intensidad, como que ya le quitan, ¿no? O sea, era lo que te decía, pues si tú ves que Tigre te gana 2-0, 3-0, a Chivas, o algo así, como que ya, el que sigue, pues claro, lo vas a ver y lo vas a disfrutar, pero pues ya mentalmente te quites emoción, pues porque ya sabes qué va a pasar, y cuando son seguidos, sabes que tienes más posibilidad de que pase algo, porque a lo mejor las jugadoras vienen más cansadas, o ahí, ¿sabes? Está la adrenalina del momento, pero pues ni modo, habrá que esperar de lunes a lunes para ver la final. Ivonne Alvaraz, ¿te gustaron los horarios? Ay, no, definitivamente no, y mira que me aguanté para no tuitear, inventar y decir, porque, porque sí, estaba muy enojada en cuanto lo vi, dije, ¿qué está pasando? O sea, digo, si no lo han aplicado de semana a semana, desafortunadamente, pero ya de lunes a lunes, y como que se descuadró todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en lo personal, yo quería ir como aficionada, ¿no? O sea, ni siquiera pensé, oye, voy a ir a trabajar, o voy a ir, o sea, no sé, a mí no me ha pasado el tema, ese tema laboral, sino el tema de aficionada, y dije, perfecto, en fin de semana, mira, es lo que comentaba Adrián Eli, y creo que así como yo, que estaba esperando un horario y una fecha decente para, para mover vuelos, para mover, eh, compra de boletos, o sea, todo lo que vas a hacer para ir, y creo que así como yo, hay mucha gente, pues ya se desanimas, ¿no? O sea, en lo personal dije, ay, no, ya, flojera, empaque, ya ni muevo para nada, o sea, porque aparte, pues es, es, es justamente en lunes, o sea, la gente tiene que trabajar, ¿no? Imagíname a mí bien gozada de la vida en Monterrey en lunes, y el martes ya tengo que estar acá trabajando, ¿no? O sea, perdón, pero no puedo, y así como yo hay gente, entonces, digo, eso sí es una súper mega desventaja, y creo que también deberían, entiendo el tema de las televisoras, y de lo que tienen que hacer, y el papel que juegan, pero yo como club también, desde el inicio del torneo, me pondría a hablar con mis televisoras, ¿no? En mis contratos y todo, cuando pase ese tipo de situación, o sea, porque no puedes, justamente también pierdes a tu afición, digo, entiendo que ahorita los estadios se van a abrir en un número de aforo, como se ha estado haciendo, pero oye, es femenil, y son, o sea, siento tigres y siendo chivas, que sí tienen buena respuesta, esperarías también, y te has dado cuenta que tienes gente de todos lados que viaja para ir a verte, o sea, entonces, entre semanas, sí, te dan en la torre, es como si me dices, la final es en miércoles, o sea, ¿quién va a ir, ¿no? Y también, en verlo, entiendo que también hay público que ya se acostumbra a ver los partidos en lunes, pero seamos honestos, de un cien por ciento, yo creo que todavía ni siquiera un cincuenta por ciento ve los partidos en lunes, porque regresamos al tema de que tienen cosas que hacer, tienen que trabajar, o sea, todo, todo mal en esa cuestión, entonces, sí me aguanté, ya saqué aquí mi coraje, pero sí está muy feo. Es todo un caso. Sí, una vez nos la lanzaron en martes, acuérdense de aquel América Tigres, un martes, cuatro de la tarde, no, bueno, ya, ya no se puede esperar más, ¿no? Ya, bueno, también estoy muy enojado. Es cierto, es cierto. Todo un tema, la situación de los horarios, pero, bueno, chicas, se nos acabó el tiempo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pamboleros, ya la siguiente semana tendremos apenas el análisis del juego de ida, porque ni siquiera será de que ya tendremos campeón. Será apenas el análisis del juego de ida, y hasta dentro de quince días tendremos al campeón de este Guardianes veinte, veintiuno de la Liga MX Femenil, pero por lo pronto, Adrián Eli Hernández, como siempre, un placer que nos acompañes. Muchas gracias, Juan, por la invitación, gracias, Fer, un honor estar aquí con Marisol, con Ivonne, y pues sí, vamos a esperar, vamos a ser pacientes para que el próximo lunes tengamos un muy, muy buen espectáculo. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy también viéndonos. Ivonne Almaraz, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Juan, Fer, por la invitación, Marisol, Adrián Eli, pues nada, yo contenta de compartir aquí con ustedes, y pues sí, dicen que hay que ser pacientes, pero esa palabra es mi peor enemigo, eso debo confesárselo, soy muy impaciente, no debería, es algo en lo que estoy trabajando en toda la extensión de la palabra, pero sí, cero paciencia, así que ya no queda de otra. Pues no nos queda de otra, bien lo acabas de acotar, Ivonne. Ahora, Marisol Ibarra, como siempre, un placer que nos acompañes. No, pues el gusto es mío de platicar de esto que tanto nos apasiona, también compartir con Adrián Eli y con Ivonne, pues otras pues apasionadas también, y pues igual que ellas, ni modo, tendremos que esperar, y tal vez nos toque ver la final desde casa, pues ahí nos hacemos una botanita y la compartimos en Twitter. Como debe de. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, por supuesto, agradecerte, Adrián Eli, agradecerte, Ivonne, vámonos, Marisol, gran programa, el que nos va a esperar de esa final, se pasaron de lanza, esa es la realidad, definitivamente, pero bueno, y también este, pues por ahí tendremos una sorpresita en pamboleros para esta final de la Liga MX Femenil y a disfrutarla. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias chicas, les mandamos un enorme abrazo, hasta la próxima.